Presentación Ese maíz es malo Ese maíz no es malo Arrear los angustios Ay Wilner, no te hagas celo Pero yo quiero que diga lo que yo quiero ¿Y la escuela? Puede poner a hervir las cosas ¿Dos nada más? No, yo no quiero eso ¿Qué te pasa? Te digo que me ayudes a elegir uno También Ay, mi atitaj Echate un vistazo Como están de ríos En el piso brillante Del altar de las iglesias No, perdón Vuelen Antes de que me toque Hay que escoger Le va a ser bien tener alas ¿Qué me dice la verdad? No es algo malo Genaro Para que nunca se nos acabe Si el hacedor de viento soplara fuerte Se lo podría llevar todo Quiero que penses de verdad Ellos para cazar en la selva Solo aquí Yo soy un animal Y no cualquiera Soy un jaguar Aplausos Ahora estoy pensando Cómo desarrollarla Pero Más allá de los ancestros A comunicar Y a dar mensajes Una protesta Contra el estado de sitio Que se volvió a dar El propio país No tienen tiempo Voy o no me voy Vendo lo que tengo Vendo la tele